Nos vamos para Bogotá porque Dianita reoló con Tony Caballero sobre el lanzamiento de su nuevo sencillo, así que adelante Diana. Luego de ser parte del dúo Dragón y Caballero, que nos trajo los éxitos Fruta Prohibida y Tengo Prisa, Tony Caballero lanzó su carrera como solista con el sencillo Bonita Cie. Ahora este artista cartagenero estrena Como Si el Amor Prohibiera. Después de Bonita Cie, componer una canción Como Si el Amor Prohibiera, realmente me inspiré en lo que está pasando hoy día, que todos lo están prohibiendo. Hay muchas marchas en donde están prohibiendo todo, las relaciones entre el mismo sexo, muchas cosas que están prohibiendo en el mundo. Y pienso que el día que prohíban el amor, no sé qué va a pasar con la humanidad. Entonces yo creo que invito a reflexionar a todas las parejas, que valoren a la persona que tienen al lado, que saquen a su pareja de la rutina, que saquen a su pareja de una zona de confort, porque la rutina es el enemigo número uno para que una relación no perdure. El lyric video de Como Si el Amor Prohibieran es un abrebocas al clip oficial. La temática es muy amplia, está dedicada para todas las parejas del mundo, que deseen reinventarse en la relación diariamente, de recordar cómo fue la primera vez que se conocieron, todos esos pequeños detalles. Y quiero eso, llevarlo a un video. Doni nos contó sobre su trabajo junto a Chelito de Castro. Chelito de Castro sumó mucho a mi carrera, a la hora de escoger un acordeonero. Hay muchos acordeoneros en Colombia, pero un acordeonero como Chelito de Castro, siendo toda la experiencia que tuvo y que tiene todavía, para mí sumó mucho a la hora de producir una canción, porque sabía para dónde queríamos ir musicalmente, el sonido que queríamos tener en esta producción. Bonita así es. Y prácticamente se dieron todo. Todo se dio en el estudio de grabación cuando prácticamente él dijo, mira, tomen lo que necesiten de lo que acabo de hacer y lo que no, bueno, lo volvemos a hacer, pero no tuvimos que quitar nada. Él la tenía muy clara en el asunto, escuchó la canción por ahí como unos tres días, le gustó la canción, lo único que me dijo fue, porque él es de pocas palabras, y solamente me dijo mono. Entonces, eso mono quiere decir en Barranquilla que está una nota. Para este cartagenero, mantener el contacto con sus fans por medio de las redes sociales es la mejor manera de agradecerles por el apoyo. A mí me gusta mucho lo que está pasando con Doni Caballero y las redes sociales, por eso siempre tengo ese contacto directo con los fans, por todas mis redes sociales, siempre... Yo me defino como un artista 3.0 porque siempre estoy ahí respondiendo, cuando no respondo a tiempos reales porque realmente estoy muy ocupado, pero siempre estoy respondiéndole a mis seguidores, porque siempre encuentro un rebote de lo que estoy haciendo musicalmente, siempre encuentro un rebote muy positivo, que me están apoyando, que escuchan las canciones, las descargan, me mandan videos bailando la canción, escuchando la canción, cantando la canción, y eso es el precio, ese es el precio que uno quiere recibir al final. Doni habló de sus planes para el resto del año. Bueno, para Doni Caballero viene de ahora en adelante un año, bueno, un resto de año para alcanzar muchas metas, tanto personales como musicales. Se viene un featuring con un artista de Barranquilla, pero que está radicado en Miami, y estamos haciendo toda esta alianza para que las cosas se den. Seguimos con la promoción de Como Si el Amor Prohibieran, el video que también está en remojo a ver qué se va a hacer, y con ganas de sacar un álbum completo. Viajes también, voy a estar del 20 al 27 de agosto en Perú, también promocionando la canción. Y otras cositas que pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram, arroba Doni Caballero, y estén pendientes paso a paso lo que está pasando en la carrera como solista de Doni Caballero. Contagiosa la cancioncita, ¿no, Dianita Rey? Muchísimas gracias por este informe. Nos despedimos, pero solo por hoy, porque recuerden que tenemos que hablar mañana a las 5 p.m. hora este, 4 p.m. hora Colombia. Chao, chao. Chao, chao.